¡Hola, hola! Llegó el momento de anunciar a los ganadores del concurso Editando con Filmora11. Queremos agradecer a más de 200 participantes que con entusiasmo, persistencia y creatividad enviaron sus videos. Han hecho un trabajo increíble y hemos disfrutado mucho viendo sus videos. ¡Ahora sí, vamos a festejar con los ganadores! Alain Álvarez Usando una composición de efectos de magia como la teletransportación, la varita poderosa, keyframes de animación y efectos de filmstock, nos conduce a una aventura de otro mundo. Muchas felicidades a todos los ganadores, los estaremos contactando en los siguientes días a través del correo electrónico que nos dejaron al enviar su video. ¡Felicidades nuevamente a todos! ¡Felicidades nuevamente a todos! ¡Felicidades nuevamente a todos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!